Menta y laurel, dos plantas que acaban con las plagas de tu hogar, tanto ratones, arañas y cucarachas. Hoy en Remedios y Caseros te enseñamos a elaborar un repelente natural. Venga va, no te vayas que ya comenzamos. Hola, hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hoy quiero explicarte algo que no sé si sabes, pero yo te lo voy a contar, mira, la menta es un repelente natural y muy popular contra los ratones. Así que si quieres aprender cómo debes de usarla para repelerlos, hoy estás de suerte porque te voy a enseñar unos pequeños truquillos. Venga va, manos a la obra. Bien, mira, resulta que el olor de la menta les desagrada y les molesta mucho. Pues ahora que sabes que esta planta la puedes usar como repelente, ahora te voy a enseñar cómo debes de aplicarla. Mira, lo primero que debes de hacer para ahuyentar a estos roedores es mezclar una taza de agua con una cucharada de extracto de menta piperita, así es. La cual deberás de colocar en una botella con atomizador para pulverizar en los rincones de casa, como por ejemplo detrás de los muebles o en los sitios por donde creas que pueden rondar. Esto les alejará y lo que es mejor, tu hogar va a quedar impregnado con un delicado perfume a menta. ¿Qué? ¿Te parece curioso, no? Pues así es, pero es que además también y para que lo sepas, las hojas de menta pueden funcionar como un pesticida natural si se las comen, ya que su aceite actúa como un veneno. Pero es que también puedes probar en hacer bolsitas de té de menta y colocarlas en los cajones de casa, en las cajas y estantes de libros y también en papeles. Para evitar de esta manera que los ratones mastiquen tus pertenencias. Como bien sabes, no importa con qué frecuencia limpies tu casa, ya que siempre hay al menos una araña colgada o escondida en algún rincón. Pero amigo, este es un problema muy frecuente en los hogares, pero ¿sabías que las arañas tampoco pueden soportar el olor de la menta? ¿Pues así es? Así que puedes usar la menta y los trucos que te he enseñado para matar dos pájaros de un tiro. Es decir, y para que me entiendas, los remedios que te he enseñado los puedes aplicar en casa y mantendrás a raya tanto a ratas, ratones y arañas. ¿Qué? ¿Qué te parece la menta? Mano de santo, ¿verdad? Pues ahora ya lo sabes. Y mira, para terminar te explico otro método que también puedes usar para ahuyentar a las malditas cucarachas. ¿Sabías que si utilizas hojas de laurel secas y machacadas, puedes hacer un repelente natural contra las cucarachas? ¿No lo sabías? Pues así es nuevamente, y para ello debes de machacar hojas secas de laurel hasta que se hagan polvo. A continuación, tienes que espolvorear este polvo sobre las despensas de la cocina o donde tú creas que se esconden. Y verás si te darás cuenta cómo salen por patas. Tú pruébalo y me cuentas. Bueno, bueno. Si te ha gustado todo lo que te he explicado, me encantaría que lo contases y nos recomendases a todas aquellas personas que conozcas. Que existe un canal que se llama Remedios y Caseros. ¿Qué? ¿Lo harás? Espero que sí, ya que confío en ti. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!